Como hubo muchísimos pedidos en los comentarios del video anterior para que muestre cómo hacer el alcohol desinfectante para manos y los barbijos caseros, hoy veremos cómo hacer el alcohol desinfectante basado en la fórmula que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que si bien no tiene las características del gel que conocemos, pero es igual de efectivo, no produce alergias y tiene ingredientes que protegen la piel de la agresividad propia del alcohol. También les mostraré una forma de hacer barbijos descartables a muy bajo costo. Soy César y no te muevas del canal, que ya empezamos. Dado que cada vez se pone más difícil conseguir el alcohol en gel, lo vamos a preparar en casa a partir de alcohol de farmacia, que bueno, que todavía es bastante fácil conseguirlo. Y la recomendación es que respeten las medidas lo más estrictamente que puedan. Es importante eso para quedar tranquilos de que el producto que hagamos tenga la efectividad que se necesita. Vamos a necesitar alcohol de farmacia de 96 grados, agua oxigenada 10 volúmenes o también, bueno, la pueden encontrar como agua oxigenada al 3%, glicerina y agua destilada o agua hervida. La glicerina es para darle consistencia y para cuidar la piel de las manos. Prepararemos un poco más de 500 mililitros de alcohol en gel. Vamos a colocar en un recipiente 500 mililitros de alcohol, una botellita de estas. Y si van a preparar más, por supuesto, un litro, por ejemplo, tendrán que poner el doble de los demás ingredientes. Así que yo voy a preparar a partir de 500 centímetros de alcohol común y bueno, esto lo ponemos en un recipiente. Voy a usar esto como recipiente. Ahora agregamos 25 mililitros de agua oxigenada. Para hacerlo podemos utilizar una jeringa. Y luego de esto le vamos a agregar 9 mililitros de glicerina. Gracias por ver el video. Una vez que está todo esto puesto, seguidamente ponemos 66 mililitros de agua hervida. Yo voy a poner agua destilada porque tengo acá en el laboratorio. Agitamos bien y distribuimos en frascos más chicos. Bueno, como ven, no es un gel, pero al tener la glicerina nos va a proteger la piel. Hay otras fórmulas, pero guíense de esta receta que es segura 100% y son ingredientes que están al alcance de todos. Bueno, atención con esto. No vamos a usar inmediatamente el preparado. Lo vamos a dejar 72 horas en reposo. Para qué es esto es para eliminar cualquier tipo de espora. Las esporas son bacterias que están guardadas como en una nave espacial ahí para protegerse del clima, digamos. Bueno, el alcohol en gel es muy cómodo para cuando uno no puede lavarse las manos con agua y jabón. Personalmente uso mucho el alcohol en gel. Como ustedes saben, yo soy bioquímico. Es decir que, bueno, en esta ocasión me toca estar en la línea de fuego como a todos los que trabajamos en salud. Sumado a eso, soy del grupo de riesgo por la edad y este virus es tremendamente contagioso. Las cifras de infectados que nos dan los medios difieren mucho de la cifra que en realidad hay de infectados. No porque nos mientan, sino porque hay mucha gente que es asintomática, que están desparramando la infección y no han sido detectados. En definitiva, estamos a un delay de unos 10 días más o menos de los números que aparecen en la televisión de infectados. Los que puedan, quédense en casa, no salgan. Es la única manera de que la enfermedad se va a ir propagando más lentamente y los sistemas de salud no se van a colapsar. Saben que nuestra realidad, de la de los latinoamericanos, no es la misma que las del primer mundo. No hay suficientes aparatos para respiración asistida. Así que, si nos pasa lo que a Italia, seremos muchísimos más los que quedaremos en el camino. Bien, ahora vamos a los tapabocas o barbijos que son otro de los productos que están faltando. Usaremos para esto filtros de café. Esto sí lo van a conseguir en cualquier supermercado. Y prácticamente el tapabocas está hecho. Solo debemos dar vuelta el filtro y ya nos queda con la formita, el sombrerito, para utilizarlo. Usaremos dos banditas elásticas sujetas con ganchitos, como esto. Y bueno, cuando abrochemos, fíjense de que las patitas de los ganchitos queden hacia el lado de afuera, para que no nos lastimen la cara. Estos barbijos son de papel bastante bueno y con alrededor del equivalente de un dólar van a tener 40, por ejemplo, como en este caso. Usen solo los tapabocas en caso de tener tos y en caso de estar en contacto con personas infectadas. Estos días he visto en la tele que están utilizando las gafas tipo careta que se usan para cortar el césped. Realmente este tipo de máscaras, como esta que ven ahora, es muy bueno porque te cubre toda la cara. Si te toca estar con alguien que esté contagiado o atender un paciente con COVID-19, podés usarla. Bien, amigos, pongan el like si les gustó, les sirvió. No se olviden de suscribirse al canal picando en la campanita. Además, para que YouTube te notifique cada vez que subo nuevo material, que por lo general es el día viernes de cada semana. También podés colaborar con el canal picando el botón unirse. Y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Bueno, se trata de un material, la marca, les voy a decir la marca para que lo googleen después, es Fibratec. Es una fibra, una fibra de vidrio reforzada de alta resistencia que se agrega al hormigón para reemplazar el mallado de acero en los pisos. En lugar de poner toda la malla, esa cuadriculada de hierro, le ponen este tipo de producto y bueno, reemplaza esa malla. El primero y único en acertar fue Jorge Estebanés. Felicitaciones Jorge, de verdad estaba muy difícil. Los primeros en comentar del grupo premium, Mauro Vivas y en la publicación, Emanuel Moreno. Les mando un afectuoso saludo a los tres y muchas gracias por comentar y jugar también. Y también les mando un saludo a todos los que comentaron, jugaron y pusieron el like. Cuídense, no salgan de la casa si no es estrictamente necesario, hasta que las cosas mejoren. Los viejitos como yo, aíslense lo más que puedan. Bueno, yo no puedo porque estoy en el grupo de gente de la salud, así que bueno, me toca estar ahí. Esta semana la trivia es una colaboración de Aldo Sergio Chachir, de San Salvador de Jujuy. Muchísimas gracias Aldo. Si ustedes quieren colaborar con esta sección, pueden enviarme fotos o videos de objetos extraños que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Recuerden que esas fotos deben ser propias, no vale sacar de internet. También les estaré muy agradecido si colaboran con el subtitulado y las traducciones. Gracias por ver el video, cuídense, quédense en casa y que Dios los bendiga.